Aquí en Comillas tenemos una verdadera formación práctica y personalizada, ya con sesiones de carácter práctico desde el primer curso. Y tenemos un laboratorio de psicología excelente que nos permite cuando necesitamos aprender de una forma diferente. En Comillas hacemos valer nuestros 40 años de experiencia para formar psicólogos de una manera interdisciplinar y completa. Para ello contamos con la UNIMSI, un centro sanitario de excelencia, donde investigamos y formamos a los futuros psicoterapeutas. La Unidad de Intervención Psicosocial, la UNIMSI, es uno de los centros sanitarios más importantes en Madrid, tanto por el tipo de profesionales y la experiencia que tienen, como por las instalaciones, así como las diversas escuelas desde las que se aborda el trabajo con distintas dificultades. Gracias a la diversidad de perfiles profesionales podemos trabajar con muy diversas problemáticas. Las prácticas se empiezan desde el primer curso y eso es un valor añadido muy importante. Y además, sobre todo, se centra mucho en la enseñanza personalizada y nosotros lo agradecemos y la verdad es que nos aporta mucha confianza. Es una psicología práctica y para la práctica. Y además ofrecemos un grado en Criminología que ofrece unos conocimientos que complementan la formación del psicólogo, que ya de por sí es completa, y amplía el horizonte profesional de nuestros alumnos. Creo que ampliar la formación en Psicología con Criminología nos proporciona muchos más recursos. Si ya la propia Psicología te abre las puertas a los recursos humanos o a la psicoterapia, la combinación con Criminología te permite entrar también en el mundo de la Psicología Forense o incluso en la investigación en el ámbito judicial. Comillas ofrece una amplia oferta de posgrado para todas las personas que estudiamos Psicología o las personas profesionales en este campo. Por ejemplo, el Máster en Psicología General Sanitaria, que nos habilita para la práctica clínica y sanitaria y tiene muchas prácticas en psicoterapia. Y además nos permite especializarnos en terapia con familia, con niños y con adultos.